2 cuartos de 12, bien primero vamos colocando como dice ahí el número 2 cuarto significa sobre 4, ahora viene D que es multiplicación y ahora 12 como hay multiplicación cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir con el que está debajo por ejemplo el 2 con el 4 porque ambos se pueden dividir entre un mismo número ¿verdad? ¿entre qué número? entre 2, 2 entre 2 es 1 y abajo 4 entre 2 es 2 12 se puede simplificar con 2 o también dividir porque está abajo el 2 12 entre 2 es 6 y por 1 que quedó arriba 6 o también así 1 por 12 es 12 y entre 2 igual queda 6 y listo ahí termina 12 12 12 12 13 14 15